¿Qué tal seguidores de nuestra página Opinión? Nuevamente tenemos que referirnos a la situación de nuestro río Chira en el norte del país. Lamentablemente podemos notar nuevamente como siempre se ha visto el río Chira, otro río donde los ciudadanos solían utilizar sus aguas para bañarse, para disfrutar de un verano, como para la pesca también. Entonces sabemos desde hace muchos años que el río Chira está totalmente contaminado, pero hemos visto, hemos notado hacia la parte derecha, donde está nuevamente lleno de lirio acuático, estos arbustos que crecen, se dice, en las aguas contaminadas. Aquí estamos en el Paseo Turicarami, donde cada mañana podemos notar la presencia de cientos de personas que vienen a hacer calistenia, como estamos viendo los jóvenes, que caminan, que transitan, que hacen algún tipo de ejercicio aquí en esta zona llamada el Paseo Turicarami y que también decimos siempre, no sabemos si la población no le gusta cuidar los bienes, sus bienes, nuestros bienes, pero en reiteradas ocasiones hemos cuestionado, cómo es que cortan las barandas, todo lo que es metálico para llevárselos. Entonces es un paseo bonito en donde los turistas que vienen de otros lugares tienen la oportunidad, pueden tomar asiento aquí, disfrutar de repente de un diálogo, compartir algún tipo de alimento, pero sin embargo también hay de lo otro, de la gente que hace daño. Esta es una zona que podemos ver los mismos algarrobos, que es nuestro árbol bandera, nuestros algarrobos están aquí dándonos esa sombra que necesitamos y desde aquí observamos los dos imponentes puentes que están sobre el río Chira y que sirven pues de vehículos de tránsito, de transporte, donde se puede viajar de sur a norte a través de estos puentes sobre el río Chira. La contaminación de nuestro río es innegable, hay un problema de vertimiento de las aguas residuales, tanto de los desagües de la provincia de Suyana como del distrito de Bellavista que aún no se pueden solucionar y que en algún momento, hace tiempo, suponíamos que con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la famosa PETAT, de alguna manera se le iba a solucionar este problema para que los desagües ya no ingresen al río Chira, sin embargo, esa obra que está paralizada, está paralizada y que lamentablemente no sabemos cuándo se va a solucionar. Las familias vienen también aquí a pasear, a disfrutar del aire puro, de la naturaleza, ojalá pues que algún día podamos decir que nuestro río Chira está siendo atendido, pues él actualmente se encuentra en cuidados intensivos. Es una pequeña nota que queremos compartir y que ojalá llegue a oídos de autoridades que tienen que sumarse, yo creo que aquí, siendo un río muy importante en el norte, debería ser atendido por el Estado. En algún momento se ha dicho que ya hay un proyecto de ley que habla de la descontaminación del río, pero han pasado los años y no vemos absolutamente nada. Sabemos también que hay profesionales que han hecho propuestas para lograr esta descontaminación, pero igual queda solamente en el papel. Comparta este vídeo y que llegue a las autoridades, al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno local, provincial y distrital, porque finalmente unen no solamente el distrito que está en la margen derecha, sino el río recorre, pues todo en aguas abajo, como se dice, recorre hasta Paita, ¿no? Entonces aquí con esas aguas se benefician las provincias de Suyana, Suyana, Paita, y aquí debería haber un conjunto, un concurso de autoridades, de mesas de trabajo, si se quiere, para poder tomar una decisión, buscar el financiamiento o las estrategias adecuadas para lograr la descontaminación del río Chira, que benefician estas aguas también a la provincia de Piura. Gracias por ver el video.